Hola, ¿cómo están? Eres lo que le pedí a Dios Un saludo, ¿cómo estás, Emanuel? Un saludo, buenas noches, mi gente Y a ella le encanta A ella le encanta Este es el tema que va a salir en diciembre Me está sonando un colega que se llama Chris Music Vamos a leer un poco los comentarios Dice, saludos de Costa Rica Un saludo para Costa Rica Un saludo de Perú Un saludo para Perú, ¿cómo están? Con ella no se comparen Esta parte ya se la sabe un poquito la gente, creo Linda carita, espero calle Y espero que nunca me falle Un saludo para República Dominicana ¿Quién dijo eso? Jean Carlos Jean Carlos, muchas gracias, Jean Carlos, hermano Un saludo para República Dominicana Ahora que ella me conoció, me ama La bellaquera de los dos La verdad es la primera vez que Bueno, se ha hecho en vivo, pero no son muy expertos No sé si se podrían enviar solicitudes Para conversar con otras personas En todo caso, si saben, manden una solicitud Sí, pero yo creo que sí, mira Dile que te hagan solicitudes Deja a ver, espera Solicitudes invitados, permite que los espectadores Ya, sí Ahí active para que puedan enviarse las solicitudes Y se conecten Para conversar un momento Para conversar un momento Ahí, ahí viene yo Que la vida también te golpeó A ver, vamos ¿A quién aceptamos primero? Oye, ¿qué pasó? ¿A quién aceptamos primero? Ahí aceptamos una Solo por ti No quieres saber de nadie Linda carita, pero cae Acepto, bueno, va a aceptar otro Si yo sufría como yo Y ahora que ella me conoció, me ama La bellaquera de los dos Cuando hacemos el amor Le encanta Dímelo, Cris Se conectó, Cris Cris Martínez Es uno de los que están en el tema Estamos Brian, el gerente Cris Martínez Y mi persona Entonces ahí estamos Eso va a salir para diciembre Si Dios lo permite No sé por qué no sale No se pueden conectar Ahí estamos agregando Ojalá la acepte Ahí salió uno Hola, ¿cómo estás? Sí ¿No se te ve? Bueno, ya prendo la luz ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Soy del equipo de Chongón ¿De dónde? De Chongón ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te cuentas? Nada, aquí En casa ¿Estás en casa? ¿Sabes qué estás haciendo? Nada, aquí Me llegó la notificación Que estás en vivo Y aproveché aquí Sí, pero mi hermano Mándale un saludo a la gente Saludo a toda la gente Que está activa aquí Dale Un gustazo, mi hermano Igualmente Vamos a ver Hablando con alguien más Gracias Dale Pasa bien Te cuidas Igualmente Vamos a ver Si podemos agregar Alguien más Así vamos conectando Porque hay algún Ahí bastantes Dice Un saludo Te mando ¿Cómo van las cosas Con los chicos? Con los chicos Gracias a Dios Van muy bien Van muy bien Estos días no he podido Subir videotos Porque he pasado ocupadito He tenido He tenido bastante trabajo Y por eso no he podido Darles noticias ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien De aquí De Tabasco Te veo Un saludo De Perú ¿Qué abajo quedas en Perú? De México De México De México Sí, da Disculpa Un saludo para México ¿Cómo estás? Te sigo Me gusta tu canal Muchísimas gracias, mi hermano Ahí hacemos lo que se puede Eres un ángel Muchísimas gracias, hermano Gracias por tu cariño Por tu apoyo Y tus buenas palabras Siempre Tendrás bonita vida Muchísimas gracias Un saludo Un saludo para todo Perú ¿Cómo está la situación por allá? Para México Sí, de Cárdenas Tabasco ¿Cómo está la situación por allá? Estamos afectados Con lo de las lluvias Pero Dios Nunca nos abandonará Hay lluvias Hay lluvias Hay fuertes lluvias por allá Sí, mucho, mucho Solo hay que tener fe en Dios, hermano Todo se puede Igual como tú Situación de emergencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te me cuida, hermano De verdad Un fuerte abrazo Bendiciones Besos y abrazos Bendiciones para tu hogar, mi hermano Muchísimas gracias Gracias Vamos a ver Vamos a ver Saludos de Chalcos de México Un saludo para México Bueno, no respondió Vamos a ver ¿Quién más? Vamos a poner ¿Qué otra canción puedo poner? Vamos a ponerla acá Bendiciones, amigos Una gran plena De Alexander Y en Cádiz Están mejor en su Recuerda Sí, para las personas Que quieren saber De los chicos Gracias a Dios Como pudieron ver También en el último video Ya están más gorditos Lo más difícil Se nos hacía Engordar a Alexander Que estaba súper delgadito De carita Y ha cogido cachetitos También Creo que sí se pudieron Dar cuenta Y gracias a Dios Todo va bien Les falta cuatro meses Para poder salir Del tratamiento Y de verdad Les agradezco Por estar pendientes A los chicos Y a Israel También Por ahí también Me preguntan por Israel Israel Se montó en el remix De Si me llego a morir Todavía no No está listo Pero ya en estos días Vamos a ver Si seguimos trabajando En el tema Para poderlo Para poderlo lanzar Y que ustedes lo escuchen Saludos de Chalcos No sé lo que te vaya a pasar Si mañana yo me llevo a morir Yo no sé qué vaya a hacer de ti Vamos a hacerle a otro Saludos de Chalcos Si tú vas a sufrir Tal vez yo me encuentre bien Y rápido te olvides de mí ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien Te saludo desde Vince De Vince ¿Cómo estás? Los Ríos Yo soy de Los Ríos Hermano Sí Los Ríos Muy bueno lo que haces Me gusta Te sigo Sí, mi hermano Muchísimas gracias Apoyaste a Alexander Y a él Gracias a Dios Ñaño Son 10 chicos Que ya gracias a Dios Por medio del proyecto Hemos podido ayudar Chimuelo también Chimuelo Justin Israel Metralla Que te ayuda Te extendiera un poco Porque aquí Más que todo Hay gente que te necesita Yo sé que tienes muchos proyectos Sí Mira Es complicado Tú sabes que Conseguí una vez Que es muy complicado Yo tengo un proyecto Para el otro año Y si Dios lo permite Quiero poner mi propia clínica Ahí va a haber la oportunidad De ayudar a muchas más personas Eso es algo que no les había dicho Pero para el 2021 Dios mediante Si Dios lo permite Y todo va bien Voy a poner una clínica En Babaoyo Y ya la voy a poner Que no te vas a llorar A muchas personas más Es muy bueno lo que haces Bendiciones y éxitos en tu vida Me gusta lo que haces Gracias mi hermano Te envío un fuerte abrazo Un saludo para todo Víjese Ñaño Yo soy de Babaoyo Cuídate Luminense Cuídate mi hermano Cuídate Volúntes La mejor canción Bueno me vas a cantar Un poquito más de Yo no quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Yo no quiero que tú llores por mí Dice Si el día de mañana ya no estoy Si el día de mañana me toca partir Y pa'l cielo me voy Si el día de mañana ya no llego a estar contigo Yo quiero que sepas que siempre voy a ser Desde el cielo yo Desde el cielo yo Desde el cielo yo Voy a estar para ti Baby Baby ya no llores por mí Haz como que nunca existí Haz el tono Haz el tono Haz el tono Que no fui nada desde mí Baby ya no llores por mí La chile que está cantando es una amiga Se llama Nati Romero Ella ahorita está viviendo en Chile Pero es ecuatoriana Canta bellísimo Hola 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 Hola, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde eres? De Argentina Hola Uy, ¿verdad? De Argentina No lo puedo creer Hola, un saludo para Argentina Ay, no lo puedo creer Perdón por la pinta Pero yo estaba acostada No lo puedo creer De verdad De corazón te quiero felicitar Lo felicito No lo puedo creer que me llamaste De corazón te felicito Muchísimas gracias A mí me deseo gusto Que alguien lo haga por mi hermano De verdad De verdad Por eso te sigo Te admiro Y deseo toda la suerte Del mundo no lo puedo creer Que me llamaste Mi hijo Francisco Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola Hola Sí, ¿cómo se llamas? A veces me estaba preguntando Francisco Francisco como el papa Se llama Francisco Ah, qué bueno Sí Como el papa Francisco Un saludo, Francisco Mira Un saludo Ahí debe haber otro niño Él es mi hijo Salude, él es mi hijo Ay, qué bonito Monio Él se llama Bueno, se llama como yo Jader Él es Jader ¿Cómo se llama? Jader Jader también se llama Jadercito le decimos Ah, bien Ay, no lo puedo creer No, muchísimas gracias Te quiero felicitar Te quiero decir Toda la suerte Gente conectada Desde Argentina también Y te juro que La historia de actos Un montón Lo sigo Quiero ver esa evolución Quiero ver el día Que termine el tratamiento Y que salga adelante Gracias a Dios Ay, no se corte Con la bendición de Dios Lo va a terminar Ya falta cuatro meses Para que salga Y mi plan es Yo me lo quiero llevar A vivir a los chicos A Alexander y a Eric Más adelante voy a comenzar A adecuarles un cuarto Para ellos Sí Porque no quiero Que regresen a los mismos Sí También un fuerte cariño Un fuerte abrazo Gracias por tu cariño Muchísimas gracias Por tu cariño Gracias a vos Por llamarme Un abrazo Que me cuida Chau Francisco Mucha suerte Francisco Chau 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 te dicen Chau 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 Bien Tomando la muma Yo acá estoy con mi familia Mirá Mirá Ahí está mi marido Y por ahí tengo mi pequeña ¿Cómo estás hermano? Mi pequeña que se llama Brina Hola Ella ¿Cómo se llama? Hola Brina Está bonito ese nombre Brina Brina se llama Brina como princesa Uy si puede ser mío Mira Y él le corté el cabello Y él estaba ser mío Qué hermoso es tu cabello Chau Chau Te parece al cabello de mi hijo Cuando lo tienes suerte Mucho rulo Sí mi hijo también es así Y eso que recién nos cortamos Yo también me vengo cortando el cabello Lo teníamos muy largo Lo tiene muy guay Hola Brina ¿Te gusta a Brina? Uy si mira Se parece el tío del sitio Es como ver a mi hijo Con el pelo De Argentina Beso rico De Argentina Un saludo para Argentina Un saludo desde Ecuador Dale Sí, sí, sé Sí, sé ¿Cómo te llamas tu hermano? Germán ¿Cómo? Germán Germán, Germán Un saludo a Germán Dale Como el de la novela El man es de man De Ecuador Claro, sí, sí A ver, espera Dice que no cortes Dice que no cortes Dale que está en vivo Gordo, dale ¿Qué querés hacer? Corré, corre, corre, corre Te quiere mostrar algo Es músico él Él es músico Él es músico A ver Frank ¿Qué le querés contar? Dale, rápido Yo tengo un perro Que se llama Firulay Bueno, acá Tenemos un integral El Firulay Claro Sí, un perro El más famoso del mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué hermosa Ah, mira lo que te vamos a Dice mi marido Si esto es de Ecuador Mira A ver Tú nos vas a dar De sí ¿O no? Ah, MLX Sí, es de acá de Ecuador ¿Y? Pero tiene que ser Barcelonista Sí Pero tiene que ser Barcelonista Bueno, yo la verdad No soy mucho de fútbol Bueno, porque esta camiseta Me la regaló Un director técnico De acá de Argentina Que maneja Un Este Manejó un tiempo Este club Que es de acá De Corral de Gusto Sí, sí Hay argentinos Que bastante trabajan En MLE Y es uno de los Hay dos equipos aquí Que son los Los principales Se llama Barcelona Y MLE Y siempre es La disputa La rivalidad Ahí Como Como Riverbock acá Ajá Algo así Y nosotros Cuando Cuando juega Es el Y nosotros ¿De qué cuadro somos? Nosotros familiarmente ¿De qué cuadro somos? ¿Vos de qué crees que somos? Todos aquí La verdad No sé Ahí está la camiseta Ahí está ¿Ves? Está bien De vos que somos Acá más o menos Como Barcelona Claro Bueno Acá Barcelona es No te metas con Barcelona Barcelona es lo máximo Sí Más Sí Así también es La pasión es grandísima Acá por Barcelona Bueno Yo los dejo De verdad fue un gusto saludarlos Un beso Que Dios te bendiga mucho Chao Francisco Chao Brina Chao 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 Cuídate Vamos a hacer otra llamadita Por ahí Solo Barcelona No hay más Pone la gente Ya 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 sabía Que iban Nos hicieron esperar Los barcelonistas A ver Barcelona o ML Vamos a ver ¿Qué hay más conectados aquí? ¿Barcelona o ML? Quiero ver los comentarios Que dicen que poder ser artista Es pésima idea Porque no hay apoyo Envía un saludo Bueno Eso es un tema muy importante Es verdad No hay apoyo Lo único que yo les puedo decir A ustedes Es que no esperen el apoyo Yo también Mucho tiempo Esperé apoyo Esperé que venga un empresario Que me invierte el dinero Para poder invertir En mis producciones En esto y lo otro Me cansé de esperarlo Nunca llegó ¿Qué decidí? Me puse a trabajar Me puse A emprender Puse negocios Me puse a crear un capital A yo mismo Para poderme yo mismo invertir Si no confía en nadie en mí Bueno Voy a confiarme yo mismo Y me voy a invertir Y así comencé Pude pagar producciones Los videos Bueno También aprendí A hacer producción visual Luego de eso También fue una productora Abrí Uno de mis principales trabajos Y ahí le fuimos dando hermano Yo mismo Me metí las ganas Me metí el empeño Porque siempre lo quise Y aquí estamos Entonces a todos A todos los nuevos talentos Lo que les recomiendo Sí, claro Hay empresas Hay empresas que firman Muchas compañías musicales Acá en Ecuador Normalmente no hay Sé que hay mucho en Colombia Hay en otros lados Pero acá no Entonces lo que les recomiendo A los talentos ecuatorianos Es que Trabajen Trabajen Y se inviertan En ellos mismos Porque así mismo Cuando ya Ya están enrumbados No van a tener que darle cuenta A nadie Bueno Vamos a aceptar otra 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 solicitud Barcelonista de corazón Barcelona Barcelona Bueno Creo que hay Full barcelonistas No veo Ni un emelecista Patratra Cualquiera Eso Ahí estamos ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás hermano? Saludos de Perú Un saludo de Ecuador Mi hermano Un saludo para toda la gente de Perú De verdad Es admirable El trabajo que haces De verdad Te sigo Hace poco Te digo la verdad Y me parece impresionante Todos los videos Y todo el trabajo Que haces con los muchachos Muchísimas gracias hermano Te lo juro que Es algo que se lo hace De mucho corazón Y porque en algún momento De la vida Pasé exactamente lo mismo Tal vez no así Pero estuve muy perdido Muy perdido Entonces yo sé Yo sé lo que se siente Entonces ahí estamos Haciendo lo que se puede Y con el nuevo proyecto Que tengo Es para el otro año Abrir mi propia clínica Que es lo que Lo que tengo en mente Y si Dios Dios lo permite Hermano Obvio Son buenas acciones Y estoy muy seguro Que tus proyectos Que son muy buenos Se van a lograr Pero desde acá Te mando las mejores Vivirás Y las mejores bendiciones Y las mejores bendiciones Para ti Muchachos De verdad hermano Muchísimas gracias hermano Por todo ese apoyo Ese cariño Y te deseo Lo mejor del mundo Y muchas bendiciones Para tu hogar Mi hermano A ver si te das una vuelta Por Perú Mi hermano Tengo proyectos De irme para Perú Porque tengo Porque tengo contactos Por ahí estoy tratando De buscar contactos De clínicas allá Entonces vamos a ver Si podemos ayudar Podemos ayudar personas Allá también en Perú Perú y Colombia Son los países principales Que tengo en mente Visitar Pucha Si abres tipo Una ONG Por acá Sería espectacular ¿De qué parte De Perú eres? Estoy de Lima De Lima De Cieneguía Exactamente Los industriales Un saludo Para la capital De Perú Listo Gracias Se me cuida Mi hermano Un saludo Bendiciones Igualmente Buenas noches hermano Acepta mi solicitud ¿Cómo se llama? Espérate Se llama Carolina A ver Por ahí Aceptamos una Vamos a ver ¿De qué parte De Bahoyo es? Cinco esquinas Se asusta Cuando dicen Las cinco esquinas Sí Pero soy de las cinco esquinas Bueno Sí se la conocen Bahoyo Las cinco esquinas De ahí soy Ahí viví Toda mi vida Seguen así Te esperamos En Chile Dice Bueno Esperemos que Diosito Me pueda Me pueda permitir Visitar Chile Y estar por allá También ¿Cómo sigue el chico Que lo llevaste al hospital? Gracias a Dios Muy bien Se ha recuperado Muy rápido Incluso ya pudimos Ir al estudio Como le dije Lo montamos En la canción Del rack Que tengo De si me llegó Yo lo dije Bueno Se montó en un remix De una canción mía Y pronto la vamos A estar sacando Estamos planeando Para hacer un video Para que salga bonito Él está muy emocionado Porque toda la vida Le ha encantado Y por ahí yo subí Un video donde Él estaba rapeando Estaba cantando Y lo hace demasiado bien Entonces Hay que apoyarlo también En lo que es la música ¿No? Ya él cuando Estamos dándole Él tiene un plazo Ya después va a volver A la clínica Tiene que otra vez Seguir su tratamiento No aceptan Las solicitudes Les estoy enviando Ahí salió Ahí salió Hola ¿Cómo estás hermano? Todo bien Desde República Dominicana Oh hermano ¿Cómo estás? Un saludazo ¿Qué la qué? ¿Qué la qué hay? ¿Qué la qué hay mi loco? Todo bien Siempre Siempre te sigo Veo Lo que hace con los chicos Eso me llena Tú sabes Porque yo también Como tú Pasé por la calle Pasé por momentos Es que solo lo que pasamos Por esos momentos Nos entendemos ¿Me entiendes? Y entiendes lo que se vive Hay a veces personas Que me han criticado Me han criticado full Que porque le corto el pelo Que porque me lo llevo A la fuerza Que porque estoy el otro Pero tal vez ellos No entienden No han tenido un familiar No han vivido Una experiencia así No saben Cómo es esto de aquí Oye Eso es difícil Pero Hay que Es difícil Para las personas También que me preguntaban ¿Por qué le corté el pelo A Mate Alexander? Cuando uno está En recuperación Y abstinencia Uno tiende A jalarse el cabello Y a trasladarse uno mismo Entonces Por eso Le preferimos Cortarle súper bajo El cabello Y eso es lo que la gente No entendía Aparte de los De los piojos De la suciedad Que tenía Entonces era lo más factible A Mate Claro, claro Muy bien Hay que pedirle siempre A Dios Que ayude Sí, mi hermano Y un saludazo Para toda República Dominicana Yo soy muy fanático También de la música De allá Sí, muy bueno La Rosa Lápiz Ahora es la chica Bueno La Rosmaría Tiene loco Ella le mete Demasiado duro Sí, sí Por acá se me pone celosa Mi esposa Cuando hablo de la Rosmaría Se pone súper celosa Sí, pero le mete Demasiado duro Todos los pasos Escuchando su música Todo el día Pues ya tú sabes Mi hermano Un placer Y bendiciones Y sigue para adelante Un saludazo Mi hermano De verdad Muchas bendiciones Para tu hogar Te me cuidas Amén Igual Un saludo De Ecuador Te me vas Igual Chao Un saludo De Venezuela Venezuela está muy activa También Bueno Vamos a aceptar Vamos a ver Quien sale por ahí Ya canceló la solicitud Otra No, no Entonces aquí Estamos agregando Para ver si sale Vamos a poner una cancioncita También Hola Hola Jader Hola, ¿cómo estás? Ay, voy a prender la luz Soy de Venezuela Sí, porque no te veo Ya voy a prender la luz ¿De dónde eres? De Venezuela Eh, Venezuela Está activa Venezuela Ay, que mi mamá Está durmiendo Todas las familias Somos fanáticas Tuyos Vemos todo ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, gracias a Dios ¿Cómo estás tú? Bien, mi amor Bien Muy, este Muy contenta Agradecida Por todo lo que tú Estás haciendo Por esos muchachos De verdad que sí Tú no sabes Todos los videos Que yo veo aquí Se los envío Yo a mi hijo Que está allá en Perú Ah, está en Perú Tu hijo Y tengo dos hijos Tengo dos hijos Muchas gracias Por tu cariño De verdad que te agradecemos Mira, voy a llorar De la alegría De verdad Muchas bendiciones A tu familia Este, muy bella Tu esposa Tu bebé Hola mami Qué linda Coqueta Coqueta De verdad que Este Te vi hace rato Te escuché Este Vi que Prontamente Por favor de Dios Quieres ir a Perú Allá está mi hijo Tiene 19 años Y bueno Este Aquí en Venezuela Bueno Todo su caída Hay broma Ya tiene dos años Allá en el Perú Junto con mi otro hijo Que tiene cuatro años Allá Están trabajando Muy fuerte De por sí Que hace días Hablé con él Y me dijo Concha Le lástima Que estoy aquí en Perú Cómo me gustaría Hacer lo mismo Con él Trabajar con él Este Porque yo lo viví Lo sé Allá está cantando También A veces escribe Gracias a Dios Está cantando Y todo Pero estamos muy contentas De verdad Siempre te vemos En los videos Un gran abrazo Y saludos Alexander A Eri A Chimuelo ¿No? Sí, Chimuelo Sí, todos los días Muchísimas gracias Tengo muchísimas amistades Venezolanas aquí Ay, qué bueno Qué bueno Tengo bastantes colegas En el arte Son bailarines Tengo bastantes amigos Qué bueno ¿De qué parte Venezuela eres? Estoy aquí A 10 minutos de Caracas Estoy en San Antonio De Los Altos Oye Un saludo Para allá Toda la gente Sí, prontamente Con el favor de Dios Quiero reunirme Con mis hijos Este, bueno Como tú sabes Tema situación país Este Está lloviendo mucho Tengo mis maletas listas Para ir a Perú Tengo cuatro años Que no los veo Ni los abrazo ¿Te vas a ir a Perú? Sí Quiero irme a Perú Me imagino Me imagino Cómo los extrañar Y la emoción Que vas a sentir Cuando los vuelvas a ver Mira, no te creas Que todo el tiempo Yo hablo con ellos El de 19 años A veces se deprime Y todo Y yo le digo Dale Usted puede Usted luchó Usted cruzó Y bueno Ahí está Y siempre te sigue Él te sigue Yo le envío Todos los videos A él Sobre todo ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Fernando Sánchez Fernando Un saludo para Fernando Y que le metan muchas ganas Yo sé que pronto Van a estar juntos Y toda la situación También de tu país Pronto se va a arreglar Con la bendición Amén Con el favor de Dios Con el favor de Dios Para Perú también Para todos esos países hermanos De verdad Que eso es lo que quiere uno El apoyo entre todos Para todo el mundo Porque todo el mundo Está viviendo Una situación muy buena Sí, no está fácil De verdad que no está fácil Para nada Y me contenta de verdad Verte Saber de ti Saber de todos los muchachos Y de toda esa gente Que de verdad te apoya Y desde el principio He estado contigo Desde el primer video Desde que comenzamos Gracias, de verdad Gracias por tu cariño Y no te pierdas Acuérdate de nosotros Me gustaría Conocerte Estando yo en Perú Y Fernando sobre todo Fernando sobre todo No, claro que sí Aquí vamos a estar Solo que a veces No puedo compartir Mucho por cuestión De trabajo Sí Pasó Sí, pasó a full Y de verdad Por ejemplo Hoy me estuve Un día libre Pasaba en casa He compartido Con mi familia Aprovechaban A hacer cosas Que no he hecho Por cuestión de trabajo También Y aquí Lo estamos dando De a poco ¿No? De apoyo Te necesita Y ojalá que Que tú tengas Ese apoyo De verdad De verdad De mucha gente De muchas fundaciones De verdad que sí Créeme que Los mensajes Son muchos Son miles Miles Pero es muy duro Y a veces Yo me pongo A leer todos los casos Pero las becas Son muy pocas Son muy pocas O sea Gracias a Dios Las clínicas Se suman De las becas Pero igual Estamos al tanto De los chicos Y es muy difícil Por el momento Por medio del proyecto Desde que ya lo llevamos Hemos podido ayudar A 10 chicos Y una chica Gracias a Dios Sí 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 Porque imagínate Que hay chicas También mujeres Hay muchísimas Pero clínicas De mujeres Casi no hay Recién tuve contacto Con una Sí Con una Que es la que Me está ayudando Del Empalme Un saludo Para los chicos Del Empalme También Que me hicieron Un año viejo También pasan En mi año viejo Acá Acá en Empadores Tradición Los años viejos No sé Los monigotes Monigotes No No sé En fin de año Los queman Y me hicieron Este de aquí Ay Qué Ay Qué bello Qué cómico Con el caleco Y todo Sí Qué cómico De verdad que sí Con el reloj Con el reloj De verdad que me contenta Bastante Bueno Jader Este De verdad que bueno Esto es Como te digo Muchas bendiciones Para ti Este Cuenta con nosotros Con todo el mundo Porque De verdad que todo el mundo Lastimosamente No te echaba una manito monetaria Ahí No te la he podido echar ¿Verdad? Sí Tu cariño Más que suficiente Todos unidos Mis hijos De verdad que Te admiran bastante De verdad que te admiran bastante Yo no sé cuántas largas Más me has sacado tú Cada vez que yo veo A Alexander Yo me enfoco mucho En Alexander En ver esa Esa cuestión Y de verdad Te admiro Y te Y ojalá que te vayas Muy bien Con esos muchachos Y con todos los demás Porque yo sé Que si tuvieses tú En todas esas condiciones Los tuvieses a todito Los tuvieses a todito Tengo un proyecto De ponerme en la clínica Ahí Dios mediante Vamos Va a ser un poco Más fácil la ayuda Porque ya Va a ser propia Bueno mira Yo soy docente Yo soy aquí maestra Aquí en Venezuela Soy maestra Tú bueno Ya tú sabes El tema De salario Y todo Pero sí Tengo dos hermanas Que son abogados Aquí Una trabaja En lo que es La parte del menor Donde hay Niñas abandonadas Niños abandonados Inclusive Nosotros aquí La familia Ya antes de la pandemia Los traíamos para acá Pasaban el día Con nosotros Los niños Un rato agradable Pues en familia Dándoles ese amor Ese cariño Mientras conseguían Familia sustituta Pero esta situación Me armó Y bueno Imagínate Cómo se hace Pero bueno Nunca Esperemos que Con el favor de Dios Que esto de la pandemia Culmine Que consigan una vacuna Prontamente Y que de esto Aprendamos a unirnos Y apoyarnos todos Como país Yo creo que Esto ha dejado Muchas lecciones En todos lados Yo creo que sí Sí Entonces hay que Hay que meterle ganas Nomás Y confiar en Dios En Diosito Nomás Que es el que nos puede Sacar de esto Exacto Y correcto Vamos a la orden Yo sé que cuando yo llegue a Perú Te voy a escribir por ahí Un mensaje Llegué a Perú Estoy con mi chamo Listo Y estamos a la orden Con esos proyectos por allá Ya tú sabes Soy educadora Y al 100% De la mano contigo Cuando me necesite por allá Muchas gracias De verdad que Quedo agradecido contigo A mí Te dejo Chao Para que sigas con los demás Que hay muchos que quieren A lo mejor en este momento Saludos y bendiciones Para tu familia Amén Dios te bendiga Saludos a Francisco Igual Fernando Chao Dios te bendiga Chao Chao Muy larga La llamada A ver Vamos a aceptar aquí Hola Hola Ahí estamos Me dicen que están muy largas Las llamadas Bueno vamos a tratar de hablar Con todos Hola Hola No lo puedo creer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Qué felicidad Yo también siento felicidad ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Cómo estás tú? Bien Una colombiana en Chile Que te sigue Que te ama Y que Dios te bendiga Por esa labor tan bella Que haces Ya estaba durmiendo Ya estabas acostada Sí Te agarré imprevisto Sí Pero qué rico Que me hayas aceptado Dios te bendiga Ojalá de verdad Logres hacer la finca Por esa labor que haces Te cuento que He llorado Pero al ver Esa evolución De Alexander De Chimuelo Qué bendición Sí Gracias a Dios Está muy bien Ya está Está gordito Ya Ya ha cogido Sí Qué bendición Que Dios te bendiga Dios te bendiga Por esa labor tan grande Eres maravilloso Muchas gracias A ti, a tu esposa, a tu niño De verdad Y sí Gracias De verdad Bendiciones para tu hogar también Gracias Estoy feliz Yo también Ya no nos demoremos mucho Para que lees la oportunidad A otro Dios te bendiga Eso están diciendo Las personas Ve Ajá Yo te dije eso Abrazo Chao Chao Te cuidas Beso Qué linda No, por ahí estamos agregando Estamos haciendo un poquito Más cortas las llamadas ¿Ya? Me rechazó La llamada Bueno Estamos compartiendo Con todos Ahí Estamos agregando Otra llamada Un saludo a Chile Muchísimas gracias No respondió la llamada No me respondió No me quieren aceptar Un saludo desde New York Un saludo para la gente de New York New Jersey Van New Jersey Alicante Sí Pues están preguntando De las clínicas Por el momento Estamos Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Yo hablo acá de Argentina Un saludo a Argentina Está activa Argentina Sí, muy lindo Te felicito por todo lo que haces con los chicos Con Alessandra Con Chimuelo Con Eric Muchísimas gracias Lo educado que lo has vuelto Porque en realidad lo volviste muy educado vos La verdad te felicito Muy hermosa tu mujer y tu bebé Muchísimas gracias Es que no solo se le trata la adicción Se le trata también lo que es el comportamiento Tienen que dejar atrás todo eso de la calle De la jerga Todas esas malas palabras Entonces todo eso se le trata de corregir Sí, sí Muy cierto La verdad que feliz Te admiro en la banda Por todo lo que haces con los chicos Este Quiero lo mejor del mundo Con el nuevo proyecto Muchísimas gracias Te deseo muchas bendiciones a tu hogar Mándale un saludo a la gente Sí Vamos a hacerla así cortita Así podemos entrar Sí Porque la gente quiere conectarse Te envío un saludo ya Muchísimas gracias por tu cariño Saludate usted señora Besito Ah También saludas Ella es así loquita Oye No le pare en bola Oye Es así Ven Ven tú Ven tú Ven tú Ven tú Saluda Baila 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 Vamos a poner una canción para que bailes Cuidado La gente está allá Súbele Linda carita Pero cae Espero que nunca me falle Un saludo para Argentina Argentina está muy conectada Lo veo Están activos Espero que nunca me falle Él me conoció Me ama La bellaquera de los dos Cuando hacemos el amor Le encanta Hola 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 ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal? Hola Saludos de México ¿Te agarré sorpresa? Sí De re imprevista Así es mejor ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Sí De México Un saludo para México Esa es la segunda de México De hecho Sí Estamos en la pandemia México y yo También Tenemos Tenemos el COVID Así estamos todos creo ¿Tienen? El COVID Los dos ¿En serio? Ah Están encerrados En cuarentena los dos Oh Sí ¿Con quién más viven en tu casa? Con mi papá Y un hermano Pero solo los dos Están aislados Sí En un solo cuarto Así toca ¿Y cómo van? ¿Cómo lo han pasado? Bien ¿No han tenido problemas? ¿Complicaciones? No Hasta ahorita no ¿Son asintomáticos entonces? Sí Bueno Yo un poquito más fuerte Medio Pero ya Ya la estoy Este Pasando Oye Gracias a Dios Ya eso Con la bendición de Dios Lo vas a superar Muy pronto Yo quisiera que le dieras Unas palabras a mi hijo ¿Ya? Porque En días pasados Se estaba portando mal Se estaba portando mal ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo te llamas mi hijo? Me llamo Kevin Kevin ¿Y por qué te portas mal Con la mami? ¿Qué hiciste? No sé No No es tanto conmigo Estaba haciendo cosas malas Ah Estaba haciendo cosas malas ¿Y tal? Fácil De las cosas malas Que yo me imagino Sí Sí Ya ¿Por qué lo haces mi hijo? A ver Mírame Mírame acá Mírame acá No Nomás dile No quiere ver ¿Qué? ¿Qué estaba Tomiendo? Te estaba Metiendo Bueno Si es que Si lo toma Eso Tranquilo Tranquilo No te preocupes No te preocupes Mira No vamos No vamos a preguntar ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Lo único que te puedo decir Mano Es que tú Si has podido ver Los casos De los chicos Que yo ayudo Tú puedes pensar Que tal vez Estás consumiendo Algo que no sea muy dañino Pero eso te va a llevar A otra cosa Y esa otra cosa Te va a llevar A otra cosa Hasta el momento Que te vas a quedar Sin nada Y lo vas a perder Y lo vas a perder Todo Va a llegar El punto Que ya no te va a importar Tu familia Te vas a portar Agresivo No te va a importar Cómo te ves Tu aspecto Vas a salir A la calle Y no te va a importar Nada más Que solo consumir Eso que te estás Metiendo Entonces lo único Que te puedo decir Hermano Si estás comenzando Déjalo Olvídate de eso Apártate Porque eso Lo único que te va a hacer Es perder tiempo Y perder amistades Y perder todo en la vida Entonces usted También Madrecita Póngale ahí empeño Mano dura Mano dura No se deje manipular Porque la manipulación Es lo principal En todos los adictos Todos somos manipuladores Entonces usted Métale mano fuerte Usted me imagino Que siempre Le trata de papito Mijito Entonces Con papito Mijito No se entiende Tiene que ponerle Un poquito mano dura Un poquito mano dura Y converse con él Kevin Hermano ¿Dónde está Kevin? ¿Se fue? Sí Se fue al baño Se fue Se fue al baño Eso es así Eso es así Converse con él Le doy consejo Que converse con él Y lo veo que igual Él está sano No se lo ve En el ensamble malo Pero así se empieza Así se empieza Todos empezamos Sano Entonces Métale mucho Mucha atención Ahí ya Ok Muchas gracias Que Dios tendría Y felicidades Mucha fortaleza mamá Mucha fortaleza De verdad que Es algo que se trata Es algo que se trata Siempre vamos a estar Con esa enfermedad Porque es una enfermedad Siempre vamos a estar Con eso Pero es tratable ¿Sí? Entonces Métale mucho Mucho empeño A eso Te dejo Un fuerte Salud Gracias Bendiciones Y que le meta Ganas ¿Ya? Ok Muchas gracias Cuida Chao Bye Bueno vamos a ver Otra solicitud Por aquí Hola 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 No se conecta De verdad que es Es complicado En todas partes del mundo Hay Existen miles de casos Por estas sustancias Hola ¿Cómo estás? Hola Hola No te veo No te escucho Hola No No se te ve No te puedo oír tampoco Hola Creo que es tu internet Vamos a ver Si sale otra llamadita ¿Ya? No te veo 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 Bueno ella es mi esposa Ella se llama Shirley Creo que sí La han visto por ahí Háblenlo Porque es muy celosa No me deja salir No me deja salir Cuando voy a saludar Los chicos me restan Es mentira Mira creo que los que te mandan Que acepten Solicito Son que estén en la camarita Sí pero no sé Cómo aceptar Que estén en la camarita No, no Tengo que ver de acá Bueno No me vas a aceptar O no Hola Saludos De Venezuela No No se agregan Las llamadas Bueno vamos a seguir Viendo a alguien más Ya Saludos de Bolivia Un saludo para la gente De Bolivia Argentina Está súper activo Conectado a Argentina Un saludo desde Ecuador Desde Guayaquil Desde el suburbio Hola Genia Muchísimas gracias Hola ¿Qué tal? Hola 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 No los escucho ¿Qué habrá pasado? Hola No sé por qué no los puedo escuchar ¿Será problema de mi celular? Bueno vamos a ver Vamos a ver si que vuelva a pasar eso Si me escuchan No sé si que me están Me están escuchando Chihuahua Un saludo Un saludo de Durán Un saludo para Lima Lima Perú En Canadá También se conectó gente de Canadá Hola ¿Cómo estamos? No se quieren conectar las llamadas Vamos a ver Alguien más Por ahí No sé Ahí se conectó Hola No te escucho Y no te veo No sé si es problema De mi celular Bueno se salió Te miro muchísimo Muchísimas gracias Mirayda González Vamos a ver si podemos ahí agregar otra llamada No sé qué está pasando De verdad Todas las llamadas que entran No los puedo escuchar No los puedo escuchar Se corta la imagen Pero el audio es bueno No sé si no me escuchan Está bien el audio Ahí enviaron una nueva Ahí enviaron una nueva Hola Hola Ahí sí salió el sonido Hola ¿Cómo estás? Hola jefe ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás mi hermano? ¿De dónde eres? De Colombia Eh un saludo para Colombia Trabajo y bendiciones ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás mi hermano? Vamos a aceptar otra Vamos a aceptar otra Desde Perú No te escucho me dicen No me escuchan Allá sí dicen que sí me escuchan En cambio Vamos a ver Vamos a ver otra 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 solicitud Ahí estamos agregando una Hola Hola Aceptame la solicitud Eh Puertas del cielo Vamos a ver si podemos Aceptar la solicitud ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está la acepté Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde estás? No te escucho 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 Más de un poquito Tu volumen ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahí te escucho Un poquito ¿De dónde eres? En Ecuador ¿Qué ves? Vinces Te vince Te vince Ahí está Cuidado ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás mi hermano? Bien Todo bien ¿Y usted? ¿Cómo le va a tener la pandemia? Bien Bien Gracias a Dios Aquí pasándola Como en todos lados Creo que está complicado No es verdad ¿Cómo se llama? ¿Por qué parte va la olla? Cinco esquinas Cinco esquinas ¿Qué? 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 No está cerca De aquí De aquí Sí Sí Están tiendas Claro Estamos cerca Estamos a Cuerdas Vista Claro Vista Claro Vista Yo vivo en Guayaquil No vivo en Guayaquil Vista ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Di, hola! ¡Hola, hola! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Uy, se tiró! Bueno, vamos a ver otra. Un saludo para Manta. ¿Cómo estás, Alexis? Tuárez, un saludo a mi hermano. Muchísimas gracias por tus bendiciones. Igualmente, bendiciones para tu hogar. ¡Baila, baila, baila! Si me enceden, se millan. En la computadora no te está cargando. ¡Ah, préstame el cargador que se me va, se me va a apagar! En la computadora. ¡Se me carga! hola hola qué tal cómo estás hola hola de dónde eres cómo estás bien gracias argentina tú o está activa argentina está súper conectado cómo estás y ver muy bien gracias a dios y tú muy bien te sigo desde que empecé a ver las historias de álex y no me acuerdo el otro chico cómo se llama eric eric me emociono mucho con las historias de ellos muchísimas gracias gracias por tu cariño quiero mandarte mis bendiciones y y que dios te siga acompañando ojalá que acá en argentina esa gente como tú tengo un hermano que estuvo en en la droga y nosotros como familia hemos sufrido un montón la familia es la que más sufre siempre siempre nosotros hacemos sufrir a nuestros familiares la verdad que sí porque ellos no aceptan la ayuda de la familia siempre piensan que los amigos son en realidad no son los amigos porque son los que los llevan a la droga claro amigos que te incita a esas cosas no es amigo eso tienes toda la razón de verdad tranquila tranquilízate no no pasa nada y ahorita tu hermano cómo está gracias a dios él está ahora en el camino de que bien de verdad que felicidad y felicidad que haya podido tomar otro rumbo en su vida y bueno gracias a dios él ha cambiado y entonces estamos todos acompañándolo así tiene que siempre hay que apoyar lo que tiene que hacer la familia siempre apoyarlo nunca dejarlo solo si eso siempre tienen que hacerle mucho apoyo y mucha comunicación comunicación porque siempre hay un meollo un problema que nos lleva a eso entonces qué bueno que felicidad que tu hermano ya ya no esté en eso gracias shader por llamarme y dios te dé el doble de todo lo que estás dándole a los chicos gracias muchísimas gracias por tu cariño te envío un abrazo ya saludos desde argentina chubut te envío un abrazo quiero quiero o sea mandar un mensajito a todo el mundo que acá en chubut estamos en contra de la mega minería que están queriendo poner y entonces bueno si a la vida no a la mega minería o ya quieren explotar van a poner industria ya y ustedes no quieren sí no estamos en contra que está afectando eso de ahí en qué va a afectar y en todo lo que es la naturaleza claro contamina me imagino que es mucha contaminación el agua vale más el agua vale más que el oro acá en argentina claro eso sí entonces dios mediante osla también se puede solucionar ese asunto voy a investigar un poco más de eso porque no sabía voy a investigar un poco más bueno listo muchísimas gracias de verdad muchas gracias por tu cariño y por todo tu apoyo te envío muchas bendiciones saludos a eric y a alexander daré el saludo de todos ustedes yo les contaré besos igualmente chao te me cuidas gracias gracias a ti bueno ya creo que es un poquito tarde va a ser noche creo que ya llegó el momento de despedirnos de verdad me encantó me encantó conversar con todos ustedes fue un momento muy bonito voy a estar haciendo en vivo más seguidos de verdad no es creo que es la primera vez que hago un en vivo así compartiendo y hablando con las personas de verdad que es muy chévere vamos a hacerlo más seguido si dios permite ya todos los momentos libres que tengan lo voy a aprovechar para hablar con ustedes y voy a enviarles todos los saludos a los chicos a todos los chicos que me han saludado por todos los chicos pero por ahí me manda más saludos para el y alexander yo le daré yo le daré le daré su salud a todos entonces qué hacemos me voy o hacemos otra llamadita bueno vamos a hacer una llamadita más por ahí estoy agregando otra llamada hoy me rechazaron la llamada y de ahí ya me voy a descansar a ver netflix a ver la serie saludos de octavalo dicen un saludo para octavalo la naturaleza es vida la madre tierra de nuestro hogar por ahí la señora nos está contando que están en contra de la una gran minería que van a hacer van a poner una minería y eso contamina el agua daña el ambiente en donde en argentina en argentina ay dios hola hola qué tal cómo estás bien aquí en casa ya descansando ay qué bien de dónde eres de aquí de ecuador de la troncal de la troncal de la troncal eh hoy están dormidos estos nenes hoy están durmiendo sí pero el mío está en cambio más vivo que nunca felicitarle por lo que hace oh muchísimas gracias de verdad sí le veo desde acá yo también tengo un hermano que anda en la en el vicio en serio qué edad tiene tu hermano ya tiene ella es mayor ya tiene 38 años y ya tiene 10 años en el vicio y no lo podemos sacar no nunca es tarde nunca es tarde para rehabilitarse nunca es tarde eh dios mediante como le estaba contando vamos a tener un proyecto para poder ayudar a más personas y y no sólo de guayaquil sino de otras ciudades entonces dios mediante esperamos que que todo vaya bien y poder brindar más oportunidades a más personas y y métele ganas habla habla con tu hermano conversa con él y nunca pierda la esperanza que esto sí se puede superar bueno gracias de igual de todas maneras yo tengo poco tiempo siguiéndole me gusta ver cómo usted ha ayudado a muchos a muchos que están en la calle lo admiro bastante muchísimas gracias mi reina sí te me cuidas y y le das un fuerte abrazo a esos nenes ya están dormidotes ahí ya está ya te me cuidas chau chau así los veo están súper venidos en el quinto sueño está chau jajaja jajaja Hola, ¿por qué se esconden? Felicidades. Felicidades por ser uno de los mejores influencers que dan un ejemplo para todas las personas que están perdidas y eres una esperanza de vida para todos. Muchas gracias, mi ñaño. Siempre te digo felicitarte por esa labor que haces. Muchas gracias. Saludos desde acá desde Babaoyo. Saludos. Ellos son amigos míos para las personas que están viendo. Cristian, Carla, están en Babaoyo ellos ahorita. Yo les guste la solicitud ahí. Bendiciones. Que Dios te llene de muchas bendiciones, hermano. Amén, hermano, para todas las bendiciones. Y Argeni. Chao. Chao. Chao, te me cuidas. Chao. Dios te bendiga. Igualmente, ñaño. Amén. Hola. Mega minería en Chubut, Argentina. En Chubut. En Chubut es donde quieren hacer esa mega minería. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Yo de Argentina, mis janes. ¿Desde dónde eres? Misiones, Argentina. Misiones. Está súper conectado a Argentina, de verdad. Los que más están conectados. Muchas gracias. De verdad. Felicitaciones. Espero que Dios te bendiga siempre por todo lo que haces a vos y tu familia. La verdad que son un gran ejemplo a seguir y que Dios te bendiga siempre y te siga ayudando siempre para que puedas seguir ayudando a otras personas. Amén. Muchísimas gracias. Igualmente, así, bendiciones para tu hogar, para tu familia. Y muchísimas gracias por ese cariño. Gracias por todo lo que estás haciendo con la gente. La verdad hace falta más gente como vos, así, en todos lados. Sí hay. Créeme que sí hay. Hay muchas personas, incluso hasta mejores. Sí hay. Sí. Solo que están escondidos por ahí, en todos los lincóns del mundo. Te envío un saludo. Chao, te me cuida. Muchas bendiciones. Gracias a todos a la familia. Bendiciones. Chao. Listo. Bonita sonrisa. Gracias. Chao, chao. 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 Un saludo para Emanuel desde Santa Elena, que está mandando bendiciones. Igualmente, hermano, muchas bendiciones. Hoy estamos haciendo otra llamadita y ya nos vamos a despedir porque es tarde y yo duermo como los pollitos, temprano. Un saludo, soy la hermana de Justin. ¡Ey! ¿Cómo estás, Kendra? Hola, mija. ¿Cómo estás? Ella es la hermana de Justin. Como de cariño le decimos, el malcriadito. Él está en el Tena. Dios mediante, fin de mes voy a estar por el Tena. Lo voy a ir a visitar a Justin. Vamos, 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 vamos a ver si se conecta un poquito. Vamos a ver si Kendra está por ahí para que se conecte. Hay un delineado que te ha enseñado. Ah, sí, me hace un delineado, ¿no? Espérate, espérate. Por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está. No está. A ver, queremos que Kendra envíe la solicitud para poder hablar un ratito con Kendra. Ella es la hermana de Justin, uno de los chicos que está dentro del proyecto, quien está en clínica Renacer del Tena. Entonces, vamos a esperar la solicitud de Kendra, a ver si se conecta. Kendra, envía la solicitud. No nos envía Kendra. ¿Dónde estás Kendra? Kendra, ¿te desconectaste? Se fue, parece. ¿Dónde está Kendra? Vamos a aceptar otrita por ahí. Kendra, si estás por ahí, envía la solicitud que quiero hablar contigo. Hola. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bendiciones. Te hablo, este, un exadicto, pero, este, oye, yo te estaba queriendo preguntar algo. Claro. Tengo un, tengo un primo, el man, o sea, ¿cómo te explico? Él tiene su adicción, pero no es como las personas que normalmente nosotros en las calles consumimos, como quien se dice, por, o sea, por decepciones, por cosas múltiples. ¿Qué consume tu amigo? ¿Qué consume tu amigo? ¿Qué consume tu amigo? ¿Qué consume tu amigo? Ya, es. O sea, es mi primo. Es una sustancia complicada, ya, porque yo, es a lo que yo era adicto, la base. Entonces, es complicado. Puede que tu amigo no esté en esas situaciones, como tú dices, ¿no? Como en estado calle. Claro. Pero si sigue así, llegará un momento que él podría llegar a eso, a la misma situación. Porque todo, métete en la cabeza, que ni uno de los chicos que comenzaron, cuando comenzaron no eran así, eran chicos de casa. Nadie, nadie comenzó así. Los chicos que trabajaban, otros tenían, Israel, por ejemplo, tenía su negocio en Ambato, tenía una barbershop muy bonita, muy adecuada, entonces todos lo perdieron. Entonces, ¿de dónde eres tú, me dijiste? Yo soy hermano de Guaquillas, ¿no? Que yo ahorita estoy radicando mi cuenca. Ah, estás en cuenca ya, sí. Habla, habla con tu amigo, aconsejalo, porque la base es complicada, es químico, es sustancia. Exacto. No, el detalle en sí es, ¿por qué? Porque él solo te consume cuando consume alcohol. O sea, él en sí no te consume, que digamos, o sea, el día a día o... No consumen seco, no consumen seco, claro. Exactamente. Es que el alcohol, bueno, el alcohol es sustancia, es también considerada como droga, ¿no? También es la droga líquida. Ya, entonces deberías hablar con él, sí. Hay personas que cuando están en estado de ebriedad, les pica la lengua, como se le dice vulgarmente, les pica la lengua porque yo consumí la base. Entonces, créeme que te entiendo muy bien porque son casos que lo viví, no lo he visto, lo viví. Entonces, habla con él. Sí se puede dejar porque, mira, yo no tuve necesidad de clínica y yo me salí, me salí solo. Entonces, sí te entiendo lo que dice él. Entonces, el meollo de ahí es que él deje el alcohol. Tiene que dejar, tiene que compartir con eso porque si él solo lo hace cuando está en estado de ebriedad, eso es el problema. Tenemos que solucionar esa parte. Ah, ya. O sea, primero es el alcohol y después es el otro, ¿no? No, es que va agarrado de la mano. Las dos cosas son dañinas. Entonces, primero hay que combatirle lo que es el alcoholismo porque nos dicen que cuando está solo en estado de ebriedad, le da ganas de consumir. Exactamente. Entonces, hay que combatir eso. Y créeme que para mí el alcohol es una de las peores cosas también porque tú alcoholizado puedes hacer mil y un cosas y ni te enteras, ni sabes. O sea, cuando te ven en el hospital o en la cárcel el siguiente día, tú ni sabes qué pasa. Por eso no me gusta el alcohol. Sí, bueno, hermano. Antemano, saludos y por ahí me los saludas a Alexander y a Eric. Muy buena hora que has hecho con ellos, de verdad. Puchica, hermano, mis más admiraciones para ti porque de verdad eres una persona que sabes de dónde se sale uno y más que nada son cosas difíciles que casi no cualquiera las entiende. Sí, créeme que no, no todos los entiendes. Solo los que los han vivido por sí mismos o algún familiar, entiendes. Así es, bueno, cuídate, bendiciones, pases bien. Dale, mi hermano, te me cuidas, bendiciones, igualmente. Igualmente. Bueno, ahorita sí ya vamos a terminar en vivo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué dice Jey de No Te Pinte Los Ojos? Es el filtro, yo no me pinto. Parece mujer, me dice. Es el filtro, ¿cómo cambia el filtro? Vamos a poner otro ya. No. Vamos a mover un poquito con los filtros. Uy. Póngate. Eso está bonito. ¿Dónde está chévere? Moc. Bueno, sí, era el filtro, era el filtro. No, yo no me pinto nada. Bueno, los dejo. Chao, de verdad que fue un gustazo hablar con todos ustedes y como les dije, vamos a hacer en vivo más seguido, ¿sí? Se me cuidan.